Ya que estamos, vamos a hacerlo con datos de verdad, ¿vale? Vamos a buscar aquí datos de temperatura y pluviometría y lluvia de Algeciras. ¡Algeciras! A ver si viene, si no viene me lo inventaré, pero vamos, si lo encuentro mejor. Cadí, Algeciras, su clima. Climatedata.org Aquí viene un climograma. Pero viene eso ya, yo quiero los datos. Mira. Anda, mira, si viene esto de... Universidad Pablo de Olavide. El viento. ¿Qué es el viento? No viene. Ah, si viene, viene aquí. ¡Ay, guapi! Venga. Vamos a hacer un truco, ¿vale? Yo, entonces, si vale, copia y pega, no me deja porque es una imagen. ¡Ja, ja! Ya, ya, blog, el chulo que todos lo saben. ¿Cómo te va a dejar hacer una foto? ¿Cómo te va a dejar hacer un truco? ¿Cómo te va a dejar hacer un truco? ¡Ay! 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 Venga. Anda, que se ve mucho. Vamos a ver. Primero, la cabecera. En el examen, el que no ponga cabecera, le corto la cabecera. Climograma de Algeciras. Esto es la cabecera. Combináis entrar, si me dejas. Y ahora lo pondré más bonito, porque ahora está un poco... Venga. Y ponéis los meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Diembre, octubre, avivio, diciembre. Y ahora meto los datos de aquí. Pluvio metido. ¡Ay! Me falta una fila. Insertar. Lluvia. Temperatura. Lluvia. 121, 107, 91, 61, 31, 9, 1, 3, 17, 6, 7, 41. Se va a ir más rápido, ¿eh? Temperatura. 12,5. 12,9. 14,4. 15,7. Se nota, ¿no? El veronito. 6,23, 23,6, 21,9. Bueno, lo ponéis bonito. Ya os dije que está a la derecha. Lo ponéis precioso. Con sus bordecitos. Sus colorines. Ya podéis cambiar el tipo de letra, poner el negrita. Pero ahora. Y ahora, según he puesto yo ahí. Vamos a ver. Tenéis que cogerme estos datos. La cabecera no. ¿Vale? Hemos dicho que le damos a insertar gráfico de línea. ¿No ha dicho? Gráfico de línea este que tiene puntito. ¿Vale? Ese no era, ¿eh? Ese no era. ¿Era este? ¿O era este? Y voy a poner este. ¿Cuál pongo? ¿Esto o este? Tiqui, 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 tiqui. El de puntito. El de puntito. Y ahora. La lluvia. Le digo en el botón derecho. Le digo cambiar tipo de gráfico. Y le digo nor. Porme de barra. De columna, perdón. Porme de columna. Y darle a aceptar. Pues no es. No es. No, pero tú. No había eso. No me acuerdo lo que es. Yo sabía que había hecho algo así. Cambio de gráfico, ¿eh? Este, este. Ese. ¿Vale? Combinado. Tiene que ser combinado. Uno de uno y otro de otro. Y ya está. ¿Vale? Y aquí está la lluvia. Y aquí la temperatura. Y están los dos en la misma gráfica. ¡Hala!